Música Música A ver que se ve aparte Música 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 Que salga aparte Música Música No sé por qué Yo sé que no querías Yo sé que no querabas Por si acaso Quiero regresar Oye, esperas ¿Cuánto borracho canta? Bueno, yo sé que pasó Todo bien Claro Pero me hace ¿Cuánto borracho canta? 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 No quieren mi ruido No, amigo A ver chicas de tono, ¿quién es?